Hola a todos como andan bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen y hoy les traigo un video haciéndoles un resumen de todo lo que estuvo pasando entre dos diputados y también Malena Pichot. Todo esto estuvo pasando más que nada en redes sociales y más que nada en Twitter pero por supuesto que todos los medios tradicionales estuvieron levantando todos estos tweets y se armó una gran polémica, así que en el video de hoy voy a tratar de resumirles todo lo que pasó entre Pampita, no mentira, no es Pampita, es el marido de Pampita, Ofelia Fernández y Malena Pichot. Malena que siempre, o sea, ella está muy tranquila, bla bla, labura en la radio y de vez en cuando, pum, sale a la luz algo de ella porque ella es muy de usar Twitter para hablar sobre ciertas cosas y de Ofelia también es algo bastante común, ¿no? que se le diga cosas a ella, no sé si es por ser mujer o por ser tan joven, pero bueno, es una persona que desde que ha ingresado desde que ha sido votada, ¿no? y que ha sido diputada, siempre se habla sobre ella, ¿no? así que bueno, vamos a hablar sobre qué es lo que estuvo pasando y por qué y cómo arranca, ¿no? todo esto que arranca la realidad por el marido de Pampita que en una entrevista dijo algo sobre Ofelia sin que ella esté ahí, ¿no? hablando y diciendo algo sobre Ofelia que por supuesto que ellos no comparten el mismo bloque, o sea, no están en el mismo partido político así que bueno, es común que entre bloques se tiren con algo también es una persona que ha ingresado hace poco a la política, entonces también está buscando su lugar no hablo de Ofelia, sino de el marido de Pampita así que bueno, estamos leyendo acá una noticia de La Voz que me parece que está bastante bueno lo que habla y después de esto, que es como el problema principal sale el otro problema que es sobre el marido de Pampita contra Malena Pichot o Malena Pichot contra el marido de Pampita y después él sale a decir, digo el marido de Pampita porque él se llama Roberto García Moritán perdón, pero bueno, literalmente en todas las notas que estuve viendo nos dice el marido de Pampita y medio que sobre eso trata el problema que hubo así que bueno, vamos a empezar a leer dice la legisladora porteña respondió a Roberto García Moritán tras acusarla de hacer un negocio en la política que esto sucede un poco, ¿no? que entre ellos se tiran así como pasó con Miley que dijo la casta política y bardió o como habló sobre la gente que labura en política o que tiene puestos políticos pero bueno, después el terminó teniendo un puesto político así como él también, ¿no? Roberto García Moritán, el marido de Pampita cuestionó a los legisladores del Frente de Todos por la falta de experiencia en el puesto y acusó particularmente a Ofelia Fernández por encontrar un negocio en la política y estar atrapada en un sistema que no tiene salida ¿Vos le darías trabajo? lanzó el mediático en una nota para Clarín esto decía sobre Ofelia, ¿no? ¿Vos le darías trabajo a una persona como Ofelia? Ante sus dichos, el partido lo denunció a través de una misiva firmada por el presidente del bloque, Claudio Ferreño encasillar y denostrar la función sin tener conciencia o idea cierta ni conocimiento también es discriminar detalló el Frente de Todos sin embargo, la funcionaria decidió ir más allá y le contestó a través de las redes sociales algo que suele hacer mucho Ofelia Fernández porque de manera diferente a demás legisladores ella tiene mucha banca o sea, tiene mucha gente que la banca en redes sociales al ser una persona, ¿no? joven que está inmersa en redes sociales tanto sea en Instagram como en Twitter el pasado viernes Fernández tomó un tweet del diario El Canciller con la frase de García Moritán y escribió acá está la frase de El Canciller que se les voy a poner un poquito más chiquita para que lo vean donde dice el legislador y marido de Pampita y acá está como la parte importante de la cual se agarra Ofelia para responderle aseguró que Ofelia Fernández a Ofelia la llaman por nombre de apellido encontró un negocio en la política y que está atrapada en un sistema que no tiene salida y esto fue algo que El Canciller levantó de una nota que le habían hecho a Roberto si no me equivoco, Clarín sí, acá dice Clarín y Ofelia agarra este tweet y pone jajaja a mí al menos me conocen el nombre y el apellido porque bueno, por esto de que esto se habla desde un principio, ¿no? creo que también él se había peleado con Azaro que me parece que ahora lo vamos a leer también que, bueno, se le dice mucho esto a él, ¿no? que a él no le conocen el nombre sino que se lo conoce como el marido de Pampita y luego también agregó ella no solo puso eso que fue obviamente en tono de burlón en tono de burla agregó a los dos nos dieron trabajo votándonos ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia yo no busco negocios tengo convicciones y esto también me parece importante porque no es la primera vez que sucede que legisladores o políticos se agarran de Ofelia Fernández porque saben que Ofelia tiene mucho peso en redes sociales y que todo sale de ella porque ella es una persona como muy no sé si es mediática el nombre pero que bueno, en redes sociales como que pega bastante cuando se habla de Ofelia para bien y para mal porque obviamente creo que es de las legisladoras a las cuales más se le pega en redes sociales así que creo que también de una manera bastante inteligente Roberto habla de Ofelia para que después levanten esto en todos lados y así pasó no sé si habrá sido algo buscado pero bueno después en InfoCielo hablaron sobre el problema que surgió después de esto con Malena Pichot y Roberto García Moritán que se cruzaron en redes sociales Malena ya está en un punto como que no le importa nada y dice lo que quiere de cualquiera así que dice la comedante Malena Pichot salió a defender a Ofelia Fernández y tuvo un fuerte cruce con Roberto García Moritán en las redes sociales ahí están a Malena creo que todos la conocen también y tiene me parece una imagen bastante parecida a Ofelia o sea hay gente que la ama y hay gente que la odia ella es humorista es comediante hace años también hace radio en Futuroc en la radio que le pertenece a Julio Mengolini también muy amiga de ella y bueno ha estado inmersa en un montón de temas en la televisión si bien no le interesa mucho ya aparecer en la televisión ha tenido algunos problemas porque es como que no se guarda nada me parece ¿no? Malena Pichot y Roberto García Moritán protagonizaron una pelea en las redes luego de un comentario que realizó el marido de Pampita sobre la legisladora Ofelia Fernández ven que siempre dicen el marido de Pampita toda la crítica de Roberto García Moritán a Ofelia Fernández y su respuesta en Twitter Malena Pichot salió a respaldar a la joven legisladora del frente de todos y protagonizó un fuerte cruce con Moritán claro básicamente o sea en resumen lo que sucedió es que Malena la salió a defender o salió a ponerse del lado de Ofelia en el caso de que entendamos que esto es como de un lado o del otro si es Ofelia o marido de Pampita el chabón se casó esto es lo que puso acá está el tweet el chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupe de hablar de Ofelia me desmayo esto si lo tomamos de manera muy muy literal está hablando de que Roberto tenía ganas de meterse a la política y para eso lo que hizo fue casarse con Pampita y tener a Ana tener una bebé para hacerse más conocido porque obviamente Pampita es de las mujeres más conocidas de nuestro país y entrar en el medio y poder conseguir un puesto en la política pero bueno luego del tweet escribió Malena sin hacer referencia explícita a Moritán claro esto es importante también o sea ella hizo ese comentario pero no hizo ningún tipo de o sea no estuvo reposteando nada sobre este tema simplemente puso ese tweet que claramente bueno nos damos cuenta que es sobre él ¿no? a pesar de que el tweet no lo nombra se supone que el mensaje iba dirigido al legislador de Juntos por el Cambio ya que había mantenido un entredicho con Ofelia que Ofelia también recordemos que tiene o sea al ser del frente de todos también tiene mucha conexión con Futurock incluso ha ido varias veces porque Futurock es una radio que bueno que banca ese bloque ¿no? y está bastante en contra de Juntos por el Cambio justamente el bloque que no sé si lidera no lidera no para nada pero bueno que está inmerso ahí García Moritán ¿no? luego del tweet de Pichot el marido de Pampita salió con los botines de punta o sea amo que otra vez le ponen el marido de Pampita y arremetió fuerte en las redes acá vemos que directamente sí compartió el tweet de Malena y contestó directo al tweet de Malena y puso se volvió todo tan ridículo en este país que una feminista y lo pone en comillas me acusa de casarme para ser conocido Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres justo no hay un ministerio que repudie sus dichos no sé a qué se refiere con eso último yo creo que repudiaron sus dichos al principio ¿no? esos que dijo él en contra de Ofelia entonces por eso el frente de todos hizo un comunicado que va en contra a Roberto dice señaló el empresario gastronómico en sus redes ok no sabía que era empresario gastronómico él no tenía idea ah es el dueño de la mar acá estoy viendo el Instagram que dice economista en finanzas usema emprendedor en la mar buenos aires y en tanta argentina fundador de asociar padre de tres diputado porteño ok y acá esto nos recuerda que no es la primera vez que intentan descalificar a Roberto García Moritán señalando su mote de marido de pampita y acá ingresa una persona de la cual también estuvimos hablando estos días que es Flavio Azaro a fines del año pasado lo chicañó fuerte en polémica en el bar en un cruce que fue muy comentado en esta oportunidad habían invitado al marido de pampita para hablar de las elecciones legislativas y terminó protagonizando una dura pelea con Flavio Azaro García Moritán intentó hacer un análisis de la situación económica del país y Azaro lo cruzó lanzándole una chicana discúlpeme marido de pampita le hago una consulta dijo el periodista deportivo y Marcela Tauro intentó corregirlo no le digas así es el marido de pampita es un elogio que te digan marido de pampita si a mí me dicen marido de sol me pongo contento pues dijo Azaro así que no es la primera vez que lo chicanean con eso me parece que es la chicana fácil así como también es la chicana fácil de decirle a Ofelia eso que como que no se merece su lugar como legisladora también lo que yo vi en Twitter es que siempre como que se le pega a Ofelia de que no labura o de que como que no se merece ese lugar que ella consiguió y acá vemos que ella presentó 161 proyectos como autora y 794 proyectos como coautora y luego García Moritán Roberto que forma parte del bloque de Republicanos Unidos acá vemos su información fue autor de cero proyectos y coautor de cero proyectos hasta el momento así que bueno me quedé sin batería en la cámara así que los voy a tener que saludar así sin verlos pero bueno perdón me quedo sin batería y ahora tengo que esperar a que se carguen las baterías así que bueno muchas gracias por haber estado en este video y próximamente les subo algún otro video contándoles más cosas muchas gracias suscríbanse déjenme su like un comentario y nos vemos en el siguiente video bye y